Me conociste a Torrante, travieso y aventurero, romántico de calle y con fama de mujeriego y a pesar de mi pasado, con historias sospechosas, te enamoraste de mi, mira lo que son las cosas Me conociste a Torrante, travieso y aventurero, un romántico con calle y con fama de mujeriego y a pesar de mi pasado, con historias sospechosas, te enamoraste de mi, mira lo que son las cosas Te di mi corazón, por tu mirada inocente y por tu forma de vida de un estilo diferente Te enseñé las fantasías que volaban en mi mente, mariposas de colores, te fui dejando en tu frente Y ahora me quieres cambiar y dices que ya no hay nada, que dices que ya no te gusta lo que de mi te encantaba Y ahora me quieres cambiar que mis costumbres son malas, que las hiciste por mi y nunca las disfrutabas Te conocen a Torrante, después te quieren cambiar Y nos sentimos con culpa cuando la vemos llorar Después de hacer el amor, dicen que están agotadas Que no hay amante mejor, o quizás no sintieron nada El hombre cuando no siente, se muere de la vergüenza La mujer aunque no sienta, puede inventarte una fiesta Yo pienso que disimula y que todo lo disfruta Y si dicen la verdad, pueden pensar que son putas Ahora me quieres cambiar y dices que ya no hay nada, que dices que ya no te gusta lo que de mi te encantaba Ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mi y nunca las disfrutabas A pesar de mi pasado no pienso hacerte preguntas Voy a cambiar y seré Más atorrante que nunca Yo, yo, yo Pa' que baile usted Martín Quiroga, ya sabe Yo, 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 yo Me muero